¡Hola de nuevo, amiguitos! Este es el segundo regalo de los reyes. Estaba deseando tenerlo. ¿El que estabas deseando tener, Alessandra? Este espejito. ¿Un espejito mágico? Sí. ¡Oh, qué chulada el espejito mágico! ¿Qué hace el espejito mágico? ¿Ves aquí? Bueno, primero. ¿Se enciende? Hola, mi pequeña princesa. ¿Eres muy guapa? Soy un auténtico espejo mágico. Yo te entiendo cuando me hablas. ¿Puedes hacerme una pregunta y yo te contestaré? ¿Te puedo contar historias de princesas o poner algo de música? Vamos, tengo muchos secretos mágicos para compartir contigo. Y entonces, le vas a dar... A ver, dale la vuelta. Vamos a darle al botón. ¡Ah, está ahí! Dale. A ver, dale la vuelta. Hola, mi pequeña princesa. Ahora te explicaré cómo podemos jugar. Ponla así. Si quieres escuchar un cuento, di... Cuéntame un cuento. También tengo música. Si quieres escuchar alguna canción, di... Ponme algo de música. Si quieres descubrir qué princesa eres, solo tienes que decirme qué princesa soy. También me puedes hacer preguntas mágicas. ¿Quién es la más hermosa de todas? ¿Eres realmente mágico? ¿Estoy guapa hoy? ¿Te gusto? ¿Existen las hadas? ¿Las princesas van al colegio? ¿Seré alguna vez una princesa? ¿Cómo vive una princesa? ¿Conoces a alguna princesa? Pero todo eso pregunta. ¿Qué sabes hacer? Y si dices, repite, te volveré a decir lo último que dije. ¡Eso es! Ahora, para empezar a jugar, mueve el interruptor a la posición central y pulsa el botón delantero. Venga, a ver. Ahora lo pongo en el medio. A ver, lo pones en el medio. Le doy. A ver qué te va diciendo. ¿Qué le vas a preguntar? Hola, mi pequeña princesa. Eres muy guapa. Adelante, soy todo oídos. ¿Qué princesa soy? Genial. Yo también tengo muchas ganas de saber qué princesa eres. Te haré unas preguntas para conocerte un poco mejor. Respóndeme sí, no o no lo sé. ¿Te gustan hacer bonitos rabos de flores? Sí. Los rabos de rosas son mis preferidos. ¿Sabes hacer una corona de flores? No. ¡Perfecto! ¿Te parece divertido dormir en una tienda de campaña? Sí. A mí también me gusta. ¿Es tan divertido? ¿Sueñas con viajar alrededor del mundo? No. ¿Te gustaría ser una verdadera maga? No. Muy bien. ¿Te gusta tumbarte sobre la hierba? Sí. ¡Perfecto! ¿Te gusta coleccionar conchas? Sí. Me gustaría ver tu colección algún día. ¿Te encanta saltar las olas del mar como una sirena? Sí. ¿Te gustaría saber esquiar como una verdadera campeona? Sí. Muy bien. Seguro que te encanta visitar el acuario para ver muchos peces, ¿verdad? Sí. Es verdad. Es muy divertido. ¡Ajá! Ya sé exactamente qué princesa eres. Mi querida amiga, tú eres la princesa de los mares. ¿Te gustaría ser una sirena para ir a jugar con los delfines en las aguas cristalinas? ¡Qué guapa estás con tu corona de estrellas de mar! Estoy segura que también podría ser otra princesa. ¿Quieres saber cuál? ¿Quieres saber cuál, Alessandra? Sí, venga, pues yo que sí. Muy bien. ¿Estás lista? Sí. Escucha bien mis preguntas. A ver. ¿Te encanta pasear por la naturaleza? Sí. 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 Perfecto. ¿Tienes siempre cuidado de no tirar basura? No. ¿No tienes cuidado? Sí, tienes cuidado de no tirar basura al suelo. ¿Te parece divertido lanzar bolas de nieve en invierno a tus amigos? Repite, por favor. ¿Te parece divertido lanzar bolas de nieve en invierno a tus amigos? Sí. Muy bien. ¿Sabes patinar sobre hielo? No. ¡Perfecto! ¿Te gusta ver las hojas de los árboles moverse con la brisa? Sí. ¿Te gustaría tener alas para poder volar por el cielo? Sí. Muy bien. ¿Te gustaría explorar el océano en un submarino? Estaría muy guay. Sí. A mí sí. Sí. ¡Perfecto! ¿Te gustaría poder tocar las nubes? Sí. Ya lo sé. Por supuesto, está clarísimo. Mira, guapísima. Tú eres la princesa de los vientos. Puedes escapar y volar libre como un pájaro, con tu pelo ondeando en la brisa. Te encanta ver pasar las nubes por el cielo y darles forma con tu imaginación. Sí, es verdad que sí. Me encantaría saber que otra princesa... Bueno, Alessandra, ya te ha dicho el espejito mágico que si quieres volver a saber qué princesa eres. ¿Le has dicho qué? No. Que no, que queremos jugar a otra cosa. ¿Te gustaría escuchar música? Dile que sí. Sí. A ver. Mira, qué hermosa. Qué hermosa, qué bonita. Como de príncipes y princesas. Bailando. ¿Quieres escuchar otra canción? Yo creo que sí. Sí. Qué azul que yo soñé. Eres tú. ¿Quieres escuchar otra canción? Vale. Sí. Adelante, sois todo oídos. Sí. A ver, ¿qué nos pone ahora? Sí. 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 Es que la decimos tantas veces sí que la bloqueamos. Sí. Sí. ¿Te gustaría escuchar un cuento? Vale. ¿Te gustaría hacerme una pregunta mágica? No. ¿Quieres descubrir qué princesa eres? No. No. ¿Queremos escuchar... ¿Te gustaría escuchar música? Sí. Sí. Esa otra... Esa otra... ¿Quieres escuchar otra canción? ¿Te gustaría bailarla con tu príncipe azul, Alessandra? Sí. Sí. Pero a tu príncipe azul ya no te dije ya. Verdad. ¡Ah! ¿Quieres escuchar otra canción? ¿Y por qué no escuchamos un cuento? No. Háblame, corazón. Dile, quiero escuchar un cuento. Quiero escuchar un cuento. A ver. Háblame, corazón. Más fuerte. Cuento. Un cuento. Un cuento. Sí. Y estoy feliz de tenerte como mi nueva mejor amiga. No se ha enterado. ¡Un cuento! Quiero que me leas un cuento. Quiero que me leas un cuento. Cuéntame un cuento. Por supuesto que me gustas. Más incluso que el helado de chocolate. ¡Uy! Esta no se está enterando. Por supuesto que me gustas. Más incluso que el helado de chocolate. Ponla otra vez. Háblala. Dile, quiero que me cuentes un cuento. Quiero que me cuentes un cuento. A ver. Un cuento. Por favor, un cuento. Quiero que me cuentes un cuento. ¿Te gustaría escuchar un cuento? ¡Sí! Te voy a contar una historia de los dedos mágicos. Vale. La princesa del arcoíris tenía un don extraordinario. Con la punta de sus dedos pintaba el mundo de colores. Un poco de azul para el cielo. Verde para las hojas. Y para los tulipanes, un rojo vivo. La princesa de la música también tenía dedos mágicos. Apenas tocaba un arpa o un violín, una melodiosa música invadía el aire. Un día, un duende reponfuñón, enfadado por tanto color y tanta música, les lanzó un rechido. La magia de sus dedos desapareció. Todos los colores se borraron poco a poco y el silencio se instaló. El mundo se hizo tan triste que los habitantes se volvieron malos. El duende comprendió que la paz regresaría si el mundo volvía a ser alejido como antes. Por lo que anuló el hechido. Qué bien. Desde ese día, las dos princesas hacen del mundo un lugar maravilloso. Estupendo. ¿Quieres escuchar otro cuento? No. Adelante, soy todo oídos. No. No. ¿Qué no? No. Otro cuento no. Vamos a seguir haciéndole preguntas. ¿Verdad, Alessandra? ¿Quieres descubrir qué princesa eres? Ya. ¿Otra vez? Estás preciosa. Sí. Eres una verdadera princesa. Sí. A ver. Sí. Venga, pues otro. Y luego nos despedimos de tus amiguitos. Sí. Sí. Y además, les encanta. Porque así pueden estar con todas tus amigas. Anda, pues claro. Sí. ¿Qué princesa soy? Genial. Yo también tengo muchas ganas de saber qué princesa eres. A ver. Te haré unas preguntas para conocerte un poco mejor. Vale. Respóndeme sí, no o no lo sé. Bueno, venga, vale. ¿Te gusta coleccionar conchas? Sí. Sí. Hasta la he preguntado antes. Sí. Me gustaría ver tu colección algún día. Vale. ¿Te encanta saltar las olas del mar como una sirena? Sí. Uy, la misma pregunta es que antes. ¿Sueñas con viajar alrededor del mundo? No. Oh, yo sí. ¿Te gusta observar los animales de la montaña? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta pasear por la montaña? Sí. 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 Espera, espera, espera. Perfecto. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde hagas sol todo el año? Oh, sí. Sí. Seguro que te encanta visitar el acuario para ver muchos peces, ¿verdad? Sí. Sí. Espera un poquito. Sí. Es verdad, es muy divertido. Ya lo sé. Por supuesto, está clarísimo. Mira, guapísima. Tú eres la princesa de los mares. La princesa de los mares. ¿Cómo se haría hacer una sirena para ir a jugar con los delfines en las aguas cristalinas? Sí. Qué guapa estás con tu corona de estrellas de mar. Me encantaría saber que otra princesa se esconde en ti. Sí, pero de aquí a un ratito, ¿verdad, Alessandra? Porque ahora vamos a despedirnos de tus amiguitos. Dale al demo. Apágala. Por detrás, vamos a despedirnos de tus amiguitos. A ver. Vale, ya está. Dame el espejito. Pero antes quiero hacerte una pregunta que a mí me ha dejado un poco cao. Te ha dicho el espejito mágico. Algo así como si te gusta recoger la basura, como que no tirarla al suelo. ¿Y tú qué has dicho? Que no. ¿Y eso es verdad? Es que no la he escuchado bien. Ah, yo creo que no la habías entendido. No. No, porque... No la he escuchado bien. Nosotras siempre intentamos ser lo más limpias posibles y tirar todo. ¿A dónde? A la basura. O bien, si estamos en la calle, ¿a dónde? Al contenedor. O a las papeleras. Claro, que luego viene el servicio de limpieza y lo limpia. O reciclar. O reciclar. Muy importante. Oye, ya que dices de reciclar, rápidamente, ¿cuántos contenedores de reciclaje hay? Tres. ¿Qué color? Amarillo, azul y verde. Muy bien, Alessandra. ¿En el verde, tú recuerdas lo que iba? El vidrio. Muy bien. ¿En el azul? El cartón. Oh, oh. ¿Y en el amarillo? El papel. No, el plástico. El plástico y los envases. El papel es igual que el cartón. Y va entonces, ¿en dónde? En el cartón. Sí. En el azul. Eso es, Alessandra. Muy bien. Bueno, guapa. Que te ha dicho tu espejito mágico que eres maravillosa y que eres guapísima. Sí. Está claro. Bueno, chicos, mirad a Alessandra, quita ese espejo que te vean. ¿Cómo es esta niña? Maravillosa y guapísima. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues os tiramos un besito porque hasta mellada está guapa. Un besito muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os adelantamos que en un ratito, ah, por cierto, si os gusta este espejito mágico, es de la marca Goliat, que tiene muchas cosas muy chulis. Alessandra le ha traído tanto el espejito mágico y en Papá Noel, acordaros que nos trajo el cerdito que se llama... Antón Zampón. Antón Zampón. Bueno, y tenéis un vídeo también aquí en nuestro canal, os vamos a dejar un enlace para que podáis verlo porque es súper divertido. Además, en este vídeo, por primera vez, ¿quién sale, Alessandra? En el vídeo de Antón Zampón. ¿Tú con quién? Con mi padre. Con papá. Sí. ¿Cómo se llama papá? César. Y a veces anima a hacer otro vídeo que tenemos pendiente, haciendo cocinitas, algo con la cocina. Bueno, pero aquí lo dejamos, no podemos contar mucho más porque es sorpresa, ¿verdad? Y así que ya está, nos vemos en un ratito porque vamos a hacer otro vídeo con otro de los regalitos que te ha traído... ¿Quién? Los reyes. Los reyes, los reyes magos. Venga, chicos, nos vemos en un ratito. Muchos besos y esperarnos que volvemos.